Mi amor, mira, esta es la casa que yo te quería presentar, la casa que yo compré, ven para que la vea. Mi amor, ven, pasa. Hola mami, ¿tú estás aquí? Sí. ¿Cómo está usted? Mira a Mari aquí. Hola doña. ¿Cómo estás? Todo bien. Vamos aquí a la habitación que te quería decir algo. Ah, está bien. Vengo ahora mami. Está bien. Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Y la doña comentó? No, ella tiene llave. ¿Cómo que tiene llave? Ella vive aquí con nosotros. ¿Cómo que vive aquí su esposo y sus hijos? También, tú sabes que la casa es grande. ¿Cómo que la casa es grande? No, pero eso no puede ser. Mi amor, ¿qué tú quieres? Que déjame abandonar, tú sabes que ella tiene toda la vida. O sea, yo tengo toda la vida viviendo con ella. No, pero es una cosa que tú vives con ella, es una cosa que tú casi vivas conmigo. Esta casa, tú supuestamente la compraste para mí y para ti. No para que tú vivas con tu familia entera. No mi amor, porque mi familia eres tú. Lo que pasa es que tengo que dar un espacio aquí en la casa porque la voy a dejar alquilada. Yo entiendo, mi amor, pero ya tú sabes que nosotros comenzamos otra vida diferente. Tú y yo juntos ya no puedes, tú sabes, tú me entiendes. Y si tú quieres, tú le quieres una casa a ella para que ella lleve con su esposo y nosotros tenemos otra privacidad. Mi amor, pero tú sabes el esfuerzo que yo hice para comprar esta casa. Ahora mismo yo no puedo rentarle una casa a ella. Vamos a dejarla ahí un par de meses hasta que yo me pueda restablecer porque ahora mismo yo no tengo fuerza ni dinero para hacer eso. Bueno, también. Vamos a ver lo que pasa. Cansame ahí, que eso se resuelve. Tú sabes que la mamá mía, esa mujer no se mete en nada. Bueno, está bien. A tu charla. Dígame, señora. No, que estamos jugando. ¿Jugando a la tarde de la madrugada? Sí, mami. ¿Qué pasó? Ay, que no puedo dormir, mi hijo. Mira, yo no puedo dormir con esa bulla en mi habitación. No, porque nosotros no vamos a Cebuya. Valle 2 meses. Acuéstese tranquila. Mami, tranquila, que nosotros no estamos haciendo nada. ¿Qué pasó? Tú te la levantó así. Que no puedo dormir. Estoy nerviosa. Tú sabes que no he dormido. Son las 3 de la madrugada. Eso me pone entera y que no me he tomado la pastilla. Me he tomado la pastilla y no he podido dormir con ustedes con la bulla. Mami, pero estás exagerando, mami. Tranquila, no pasará. Está bien. Bueno, pues me voy a acostar y hagan menos bulla, por favor. Ah, no, pero... Ahí tu mamá despierta ahora de que escuchando, ¿sí o no? No, mi amor, no, no, diálogo, qué vergüenza, ¿no? Ese fue algún sueño que se hizo de seguro porque, ¿qué bulla estaba haciendo uno así? Claro, yo no entiendo. No, vencela de aquí a la cama, olvídate de eso. Bueno. ¿Y qué tú vas a hacer? Con una avena. ¿Cómo con una avena? Sí, el rey me dijo que quería una avena. ¿Y de cuándo a dónde el hijo mío no comía avena? Por ahí me dijo que le hiciera una avena. No, ese yuca que el hijo mío come de cena, el hijo mío no comía avena. Ah, bueno, pues... ¿Háganle la yuca entonces? Ah, pues yo le hago la yuca. ¿Y qué tú haces? Aquí fue en este cuadro. ¿Ese cuadro no va ahí? Sí, ese cuadro queda muy bien ahí, míralo. No, ese cuadro no va ahí, ese cuadro va en otra pared. No, ese cuadro queda bien ahí, míralo. No, ese cuadro no va ahí, te lo está diciendo la voz de la experiencia, tú verás que no va ahí. Ya ni un cuadro no puedes ponerse otra calle. ¡Ay! Escúchame, don, pero tienes que ponerle seguro, eh. Eh, tú tienes que tocar también, mi hija. No, pues bien. Ay, Dios mío. Mira, las 7.50 y yo entré a las 8, yo ni me he arreglado ni nada. Y ese don no sale de baño... Ay Dios mío, va a coger tarde. Estaba pensando amor, el otro día la esposa de nuestro hijo me golpeó con la puerta del baño porque yo estaba afeitándome y ni siquiera tocó, entonces hay cosas que no están bien y yo entiendo que deberíamos mudarnos. ¿No mudarnos? No, yo me mudo de aquí. Estamos de más aquí porque ellos son jóvenes y necesitan espacio. No, yo no puedo mudar y dejar a mi hijo solo porque es que mi hijo, yo tengo que estar pendiente de la comida de mi hijo, esa mujer ni un cuadro sabe poner en la casa. Pero ella sabe cocinarle, ella puede atenderlo bien. El otro día cocinó buenísimo y he visto que está haciéndolo bien. Ese cuadro yo lo veo bien ahí también, no sé por qué te impensinas en que no está bien, yo lo veo bien ahí. Yo no me voy de aquí, yo no me voy de esta casa porque el hijo mío yo no lo voy a dejar solo porque la comida que ese muchacho está acostumbrado a comer todo el tiempo es la comida mía y yo me voy, déjame ir para la cocina. Tres capacitas, ¿entiendes? Debemos dejarle espacio a ellos, ellos son gente joven y nosotros ya somos adultos y no vemos las cosas de la misma manera que ellos lo ven. No, no, no estoy en acuerdo, me voy, me voy para la cocina a cocinarle algo a mi hijo porque tú estás a banda de él, como si tú, ¿qué te pasa con esa muchacha? Esa es la esposa de nuestro hijo, tú estás como en algo, a mí no me gusta eso. Que estoy como en algo. No me está gustando eso, así que corta ahí. No, yo simplemente te estoy diciendo las cosas como son, no es cierto que ese cuadro está mal, tú tienes que revísate, vamos a ver si nosotros mejor nos vamos. No me voy de aquí. No me voy de aquí. ¿Tú estás casada? Más o menos. ¿Toma, sí, por qué? No, yo no tengo ni privacidad en esa casa, él sabe que es otro mismo con la mamá y el papá, el esposo mí, los hermanos. Ay, Dios mío, pero no eran tú y el que se iban a mudar, ¿cómo hacía ahora en la familia entera? Eso yo pensaba también y ahora hay que me van a mudar todos, no tengo ni privacidad, no puedo poner ni un cuadro en mi casa, ya tú puedes saber. Yo no me caso así, el que se case así es trabajo que pasa. Claro. ¿Y qué tú pretendías hacer? Yo ni sé, ¿verdad? Porque yo dije que le íbamos a dar a ella, pero no se quiere ir de ahí. Ay, sigue esperando. Si yo fuera tú, me fuera de ahí. Tendré que hacerlo. Ya lo sabes, piensa la cosa, que es lo que vas a pasar de trabajo ahí con esa gente. Es lo que lo estoy pasando. También. Vete de ahí, vete de ahí, que tú no vas para ningún lado así. Mi amor, mira, alístate porque la otra semana nos vamos a poner un frisol. Ay, qué bueno, tú y yo nos vamos para allá solos. No, nosotros dos no. Tú sabes que yo tengo una familia, mami, va también y papi. ¿Cómo que ya va? Pero yo pensaba que yo por lo menos iba a tener privacidad yo allá. No, porque como yo lo voy a dejar solo aquí en la casa, tú sabes que son familia mía y tengo que llevarlo. Ay, no, yo no voy para allá ya, ¿no? ¿Por qué es lo que te pasa con mami? No, yo no voy para allá. Bueno, no hay problema, vale. Esta mujer no hay quien la entienda. Uff. Oh, mi amor, ¿y yo tú estás haciendo maleta? Él hizole la otra semana, mami. No, yo no estoy haciendo maleta para eso. Yo estoy haciendo maleta que me voy de aquí. ¿Pero cómo que te va de aquí? Claro, yo no aguanto a tu mamá. Mi amor, ¿pero cómo así que tú no aguantas a mi mamá? Tú tienes que saber que mi mamá es mi mamá y tú tienes que respetarla. Sí, pero ella no me respeta a mí. Mira, cuando quiero poner un cuadro, no puedo porque ya dice que no va a ir. Cuando te voy a cocinar algo, me dice que no, que no es eso que yo tengo que cocinar, que es otra cosa. Cuando te quiero, busco una camisa para que tú te la pongas para hacerle y me dice que no también. Que yo no sé cuáles son tus gustos, que es, y siempre me ve criticando, entonces yo no puedo estar en esta situación. Mi amor, pero tú sabes que sea mi madre, tú tienes que entender que una señora... No, pero yo tenía que buscarle una solución, que le buscarle una casa y ella no buscarle otra casa a nosotros, cuando está ahí nosotros en Montrepa, pero no puedo estar en la cena. No, pues tienes que llevarme suave, porque yo no, tú, oye, yo no puedo dejarme a mi mamá por ninguna otra mujer. Yo te quiero y te amo y te adoro, pero mi mamá es mi mamá, lamentablemente. ¿Y cómo tú crees que yo la saque de la casa? Oye, tú estás siendo injusta. Bueno, está bien, yo me voy entonces. Oye, ¿te vas a arrepentir de esto, oíste? No, yo no me voy a arrepentir. Dios mío, ¿quién la entiende a las mujeres? ¿Nadie entiende a las mujeres?